Y ya hemos regresado de este corte de comercial para continuar con el programa y con la segunda parte de estas chicas pero ya enfocado en la pólvora, como en como afecta a los animales este tema de la pólvora y el ruido tan fuerte. La verdad ellas hablaron unos temas muy interesantes pero yo quiero mejor que ustedes como que estén muy atentos y escuchen todo lo que nos dijeron ellas. La pólvora en ellos, en todos los animales genera demasiado daño porque ellos no tienen la misma capacidad para escuchar que tenemos nosotros, ellos la tienen 20 veces más avanzada, pues digámoslo así. Bueno, el tema de la pólvora no solamente causa daños en el medio ambiente y en la salud de las personas sino que también afecta mucho a los animales domésticos y a la fauna silvestre, sobre todo a las aves. Ya que las aves son como tan sensibles al ruido que hace que su ritmo cardíaco se acelere tanto que literalmente mueran infartadas. Entonces lo que para nosotros solamente es un ruido, para ellos es como si hubiera caído una bomba nuclear, pues si fuera a acabar con el universo entero. En realidad ellos se ponen súper mal, por decir manchas, queda así gordito, se agita demasiado, le empieza a faltar el aire, le empieza a dar un solo temblor. Él quiere abrir un hueco y desaparecerse de este plano terrenal, se mete debajo de una cama, debajo de una mesa, donde se tenga que meter. Esto ya me pasó a mí con unas aves que yo tenía hace un par de años, que en una de esas alboradas se me murió uno como de infartadas. Entonces eso es un tema demasiado doloroso porque uno quiere que sus animalitos se les muera, pero de viejos o por causas naturales, no por la gente simplemente que se está divirtiendo por allá explotando pólvora. La invitación a todos los urraeños, y no solamente a los urraeños, sino en general a todo el mundo, es que por favor no utilicen la pólvora. O sea, esto no genera ningún, de verdad no genera ningún placer, porque hacer ruido por hacer, pues, y causar tanto daño, no estás haciendo como nada bien. Porque, porque hasta las mismas personas que utilizan la pólvora están poniendo en riesgo su vida, entonces, aparte de que yo estoy poniendo en riesgo mi vida, estoy poniendo en riesgo la vida de tantos seres, pues, que se vuelvan como más conscientes, que se unan a la causa, que piensen un poquito y que vayan más allá y que entiendan que no están solos en este mundo, pues, que hay seres que les afectan las cosas que usted hace, y que por favor, pues, mantengan, pues, como a salvo a todos estos amiguitos. Invitarlos a que, por favor, se pongan en las patitas de todos los animales y que piensen cómo se sienten ellos cuando están tranquilos, en la noche, durmiendo en paz, en su hogar, en su lugar de descanso, y que de la nada haya un fuerte, una fuerte explosión. ¿Y ustedes qué harían? Como ellos hacen siempre, es salir como despavoridos hacia la calle, y en los perros o en los gatos, hace que muchos vehículos los atropellen. O en el caso de las aves, huyan del lugar donde ellos descansan y no vuelvan jamás. Hacen que ese lugar donde ellos están ya las vean como una amenaza y no vuelvan. Y eso es un tema como demasiado delicado, sobre todo en Colombia, que las aves son en mucha cantidad. Entonces, si usted se va a divertir en este diciembre, por favor, que no sea con la pólvora, porque hay muchas maneras más de divertirse que así. Bueno, y yo también quiero dar un mensaje en cuanto a este tema, en que no utilicen la pólvora, y es que todos somos seres vivos, todos merecemos el mismo respeto, todos somos iguales, no nos podemos creer superiores a los demás animales, porque en realidad no lo somos. Entonces, la invitación es a que no usen la pólvora, porque les estamos haciendo mucho daño a los corazones de los animales. Pueden que hayan perritos que no les afecte, pero hay unos que sí, no solo a los perros, sino a las aves, porque Urrao y en general Colombia es demasiado biodiverso. Entonces, como los corazoncitos de los pájaros son tan chiquitos, esos ríos tan fuertes los asustan, hacen que se infarten, entonces estaríamos perdiendo muchas especies. Entonces, chicos, ahí está la invitación, porque no solamente es un peligro para los animales, sino también para nosotros, aparte de que estamos asustando a los animalitos, estamos poniendo en peligro nuestra vida. Entonces, chicos, la invitación es a que se diviertan de otra forma. Hay muchas cosas para hacer en diciembre, pueden hacer otra cosa que no sea tirar pólvora, y así cuidamos y le damos amor a estos seres vivos que hacen parte de nuestro hogar, que es el planeta. Así es, además quiero también como decirles a todos ustedes, como lo que decía esta chica Strip, que si nosotros nos podemos comparar, por ejemplo, cuando alguien tira pólvora y nosotros nos asustamos normalmente, ahora imagínense un animal, un perro, que tiene como el oído más desarrollado, como más agudo, como para percibir esos sonidos. Listo, entonces así hemos finalizado ya con este reportaje y con el programa en general. Espero que les haya gustado mucho y que haya sido totalmente de su agrado este programa. Así es, y que tomen conciencia sobre todo lo que les dijimos con los animalitos. Espero que dentro de ocho días también estén aquí pendientes porque el programa va a estar súper chévere, entonces nos vemos dentro de ocho días. Así es, chao. Chau.